Hola, hoy vamos a hablar sobre el estilo en maquillaje permanente. Mi nombre es Ana, soy la directora del Centro de Alas de Mariposa y de Academia Alas de Mariposa. En realidad no existen estilos definidos en maquillaje permanente y la profesionalidad está allí. Cuanto la especialista puede definir en concreto para cada persona, para cada clienta, atención personalizada y encontrar su estilo y ofrecer un tratamiento correcto. Para poder ofrecer un estilo en concreto, tenemos que entender todo sobre la clienta, su estilo propio, tanto como de vestir, el color de su pelo, de la piel, también mirar las asimetrías que puede tener. Y entonces, después de analizar todo esto, nosotros como especialistas podemos ofrecer un diseño único para cada persona, porque siempre yo digo, cada persona es un mundo y tenemos que ofrecer lo mejor. Ahora vamos a hablar en concreto sobre los colores de los labios en maquillaje permanente. Verdaderamente, para trabajar con tonos fríos en los labios es un arte, porque no todos especialistas pueden conseguir obtener un tono bonito, correcto, trabajando con los tonos fríos. Así que casi todos intentan a trabajar con tonos un poquito más cálidos, ya que trabajando con tonos fríos incorrectamente, se puede oscurecer y obtener un efecto bastante raro y feo. Sin embargo, si tú eres ya la especialista que ha podido lograr a trabajar con los tonos fríos, seguramente lo podrás hacer trabajos magníficos. Porque normalmente, después de poder aprender a trabajar con los tonos fríos, es cuando creamos colores muy naturales en los labios, ya que normalmente nuestros labios obtienen unas tonalidades fríos. Entonces, podemos mejorar, perfeccionar el tono del propio labio, pero trabajando con las tonalidades frías. Los tonos cálidos también necesitamos en el maquillaje permanente, sobre todo en maquillaje permanente de los labios, para suavizar y mejorar el aspecto. Tal como hemos hablado antes, nosotros como especialistas tenemos que verificar dónde tenemos que acentuar el maquillaje permanente. Por eso mismo, por ejemplo, si tenemos que acentuar maquillaje permanente en las cejas o en los ojos, tenemos que utilizar colores neutros para los labios. ¿Para qué se hace esto? Para cambiar algunas asimetrías, mejorar el aspecto de los labios, pero sin acentuarlo. Entonces, tenemos que trabajar con todos tipos de labios y con todos tipos de colores. Como en todo, en maquillaje permanente también existe moda. Existe moda en todo y va por tiempo. Por ejemplo, antes si estaba de moda tener solamente los labios perfilados, ahora está de moda tener la técnica acuarela. Así que, por ejemplo, todo labio cubierto de un tono único. Pero por eso tenemos que tener en cuenta no solamente lo que es la moda y también tener en cuenta la individualidad de cada persona. Y solamente en conjunto lo que es moda de ahora y la individualidad de personas, podemos obtener un tratamiento perfecto. Allí también estará la profesionalidad de la especialista que va a atender a la clienta para poder ofrecer las dos cosas en conjunto. Y recordad, siempre tenéis que desarrollarse como especialistas. También tenéis que desarrollar vuestro gusto estético. Tenéis que sentir la belleza. Y solo después podéis realizar trabajos magníficos. Siempre en nuestros vídeos en YouTube vais a obtener muchísima información sobre todos los tratamientos y muchas cosas más. Así que, suscribir, poner en la campanilla y vais a ser los primeros.